En esta ocasión hablaremos de una realidad espiritual en todo creyente y que produce una dualidad de sentimientos, por un lado triste o lamentable, pero por el otro lado consolador. Y es ese, que hay un pecado residual en el corazón de todo creyente. O lo que es lo mismo, un pecado remanente. Hay ocasiones en que bebemos un vaso de jugo de naranja, lo tomamos todo o todo lo que contenía el vaso, lo bebimos. Sin embargo, usted viene una hora, un tiempo después y huele y todavía hay olor a jugo de naranja. Quedó algo, un residuo. En todos los creyentes, por grande que sea un creyente, por perfecto que sea un creyente, hay esa realidad. Hay un pecado residual. Y así lo nos es revelado en Romano 7.21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Nótese que él dice, así que. Es decir, que es una conclusión. Él ha hablado largamente y ahora concluye. Concluye de esta manera. O es una aplicación o conclusión. Y entonces él indica la ocasión donde esta dualidad de sentimiento y a su vez un lamento que se ve en él. Queriendo yo hacer el bien. Esto es, cuando yo confío en el Señor Jesucristo y su palabra. Cuando de todo corazón me dedico a él, que quiero servirle, surge este mal. En esa ocasión. Nunca hay más oposición al tiempo de oración y de lectura de las Escrituras. No cuando se menciona, sino cuando lo voy a hacer. Eso es más o menos lo que él está diciendo aquí. Y en el versículo ahí se destacan tres asuntos. Una persona, yo Pablo. Un lamento, el mal está presente en mí. Un descubrimiento, hallo la ley o esta ley. Y en cuanto a los detalles, la persona es el apóstol Pablo, el mayor de todos los apóstoles. En toda la Biblia no ha habido un mortal con tanto conocimiento de la mente y la voluntad de Cristo como este hombre, el apóstol Pablo. Fue tan bendecido que una vez fue al tercer cielo. Él estuvo en tercer cielo. Y él hablaba sin fingimiento. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia, sea por vida o por muerte. Yo quiero servir a Cristo. Todo lo tengo por basura, decía él. Todo, la fama, el amor, el cariño, el dinero, todo por el conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, dice él en otro lugar. Esa persona en este texto expresa un sentido sincero y profundo lamento. El mal está presente en mí. Y enfocamos esta palabra, mal, dicho de otro modo. El pecado. El pecado está presente en mí. Y es, y el pecado es como un cobrador persistente, presionante. Porque hay una ley que dice que el alma que pecare morirá. Y entonces él está presente, ese pecado, constantemente en la vida de todo creyente. Cuando él era incrédulo, es decir, el apóstol Pablo, él nunca vio esto. Porque él estaba en tinieblas. Hay muchos hombres que viven contentos con su dinero, contentos de sus dones y nunca ven el pecado. Porque están en oscuridad, en total ignorancia espiritual. Pero tan pronto este hombre se convirtió, entonces descubrió eso, que el pecado está presente en mí siempre. Ese es su lamento. Él no se lamenta de un cáncer, de una enfermedad, de una persecución, de una opresión, de una quiebra, de un enclaustramiento, de una cuarentena, de un COVID-19. De nada de eso se lamentó nunca. O por lo menos en esta ocasión. Su lamento mayor era este. El mal, el pecado está presente en mí. Y cuando yo me dedico a servir a Cristo, a hacer el bien, a confiarle, ahí es que más se manifiesta el pecado. Y la idea es como si un gato salvaje estuviera dentro de la habitación y usted quiere sacarlo, el gato se pone más furioso cuando usted se le acerca para sacarlo. Así también el pecado en la vida del creyente. Y luego él agrega el descubrimiento. Hayo la ley. Es una ley. Ahora mismo, mis espejuelos, si yo me los suelto, es que cae por la ley de gravedad. De manera que cuando yo suelto los espejuelos o la piedra o la madera o lo que sea, la ley de gravedad se hace más patente. La ley del pecado se hace más evidente, más patente, más fuerte en la vida del creyente cuando él quiere hacer el bien. Esta es la realidad de tuya y mía. ¿Qué hacemos ante esto entonces? Señor, ten piedad de mí. El Dios que está en las Escrituras es de inmensa compasión. Y hay varios textos de las Escrituras que dicen esto de él. Dios bueno y perdonador. Por eso en el Padre nuestro está que pidamos perdón constantemente de nuestros pecados, porque está siempre presente en mí. Pero el que me lo dice es el que me quiere perdonar. Señor, sea esta nuestra oración. Perdona mis pecados. Amén.